¡Mira, para que va! ¡Aquí hay calle! ¡Cobrita más! ¡Cobrita más! ¡Más! 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 ¡Buena, Bruno! ¡Mese niño! ¡Mira, Bruno! ¡Mira, Bruno! ¡Mira, Bruno! Tus ojos negros son los que tienen la culpa. Sí, tus ojos negros son los que tienen la culpa. Los mosquitos y los sábios los dueños vieron luz acérdica en mujer acérdica en mujer Amén. 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 Amén.